La verdad sobre los polvos para adelgazar que prometen no absorber los carbohidratos. Desde hace un tiempo, actrices y famosas, algunas muy asociadas con la vida sana, elogian cada vez que pueden las bondades de un producto que impide la absorción de los carbohidratos y hasta lo reparten a compañeras de panel o de mesas televisivas. Las fórmulas mágicas para bajar de peso no son ninguna novedad y aparecen cada tanto con una lavada de cara. Quienes empezaron a vender alternativas supuestamente inmejorables a un costo altísimo. Existen chicles, polvos para preparar comidas, dietas basadas en jugos, chips subcutáneos, parches, batidos, dietas de 700 calorías sin carbohidratos, acompañadas de grupos que culpabilizan al paciente. Ahora la estrella es el polvo mágico que colocándolo por encima de las comidas, permitiría comer cosas deseadas y supuestamente prohibidas. Una de las leyes de la nutrición establecida por el médico argentino Pedro Escudero y padre de la especialidad de nuestro país es la calidad. Esto quiere decir que una buena dieta debe aportar hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Entonces, si los hidratos de carbono son necesarios e imprescindibles para una correcta alimentación, ¿por qué no deberíamos absorberlos? El tema, en todo caso, estará en una correcta selección. Distinguen las licenciadas en nutrición, Julieta Karamuti y Natalia Vincent.